Con mi vida, hagan lo que quiero, no me importa lo que digan, yo me busco mi dinero Claro que mi gente de YouTube, bienvenidos a este su nuevo video de hoy Mi gente, ustedes saben que en el día de hoy Ustedes lo que quieren ver, el carro bajito, el carro como se ve totalmente en el suelo Si, anoche, ya lo a pie de la torre El carro está totalmente en el suelo, allá adentro en el garaje Pero antes de ya ver el carro mi gente, suscríbanse, denle like Y activa la campana de notificaciones para cada vez que suba un video Le llegue a su teléfono, mi gente, no se le olviden lo de los stickers Todo el que quiera un stickers, por favor me tira al DM Cada sticker, un dólar y el dólar es para el envío Así que no se les olvide, el pago se realiza por sell o cash up Así que todo el mundo que quiera su sticker, por favor tirarme al Instagram Voy a estar respondiendo al DM, a toda la gente que me escribe Así que ya ustedes saben mi gente, no desaprovechan la oportunidad Antes de que se vayan todos estos stickers Porque yo sé que se van a ir muy rápido Así que nada mi gente Como ustedes saben, bueno este video salió dos días Ya dos días después que Dos días después del anterior video Básicamente yo estoy grabando este video Al siguiente día de que puse el carro bajito Y como ustedes pudieron ver en el otro video Yo vine tarde, eran como las ocho y media o nueve y media Y me puse a bregar con mi carro Y terminé como a las doce de la noche Me puse a recoger el garaje Hace un montón de cosas En fin, me terminé contando como a las dos y media de la mañana Si yo ustedes saben, me levanté Un poquito tarde, me levanté como a las diez Si como a las diez Son las once y veinte ahora mismo Ya ustedes saben mi gente Oigan Les voy a enseñar el carro ahora mismo como se ve Por fin está en el suelo Por fin vamos a hacer ahora un montón de cosas Ya la serie Baby Pluro acaba de empezar Así que vayan mandando sus stickers Compren todo lo que ustedes puedan Porque se van a agotar bien rápido Y sin más preámbulos mi gente Vayan a seguirme las redes sociales también En Instagram Y en Instagram del canal Y suscríbanse Se lo tengo que estar repitiendo tanto Porque hay mucha gente que no está suscrito al canal Pero no se pierde los videos Así que suscríbanse Ayúdenme ahí Que eso es gratis Eso no es Ustedes no están pagando para eso Pero sin más preámbulos mi gente Aquí tenemos Ay, ay, ay Ay, 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 ay No, 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 no Ay, 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 ay Ahora lo que vamos a hacer mi gente Lo vamos a sacar para afuera Vamos a dar una buena lavadita Vamos a lavarlo bien Porque está sucio el carro Miren, vamos a miren como se ven esos aros Para por lo menos señales a Baby Pluto Con buena imagen Pero Ya ustedes saben Vamos a meter mano Vamos a sacar el carro para afuera So Quiero escuchar todos sus comentarios De cómo se ve el carro Hasta ahora Lo voy a bajar más claro Así que comente Si debería dejarlo así Si debería bajarlo más Por ahora Porque esto es por ahora Esto es un temporario Porque lo que tengo son estuaritos Que son de fábrica So Ustedes me dejan saber Qué debería de hacer Así que Básicamente Lo que vamos a hacer ahora Vamos a sacar el carro Vamos a parquearlo ahí Y vamos a lavarlo Hagan lo que quiero No me importa lo que digan Yo me busco mi dinero Yeah Digan lo que digan Ellos no son como yo Cuando yo estaba en olla Nadie nunca me ayudó Ahora tengo cuarto, cuarto, cuarto Yo estoy bien Pero Digan lo que quieran Porque ahora tengo cuarto, cuarto, cuarto Yo estoy bien Pero Digan lo que quieran Yeah Yo antes estaba atrás No hay que luchar en más nada Desde chiquito quería ser rico Mírame ahora, ma Brindando Viviendo la movie Que estaba soñando Que me cuide los santos Y que me aleje de todos los malos Yeah, yeah Damn, I get like that Took a loss And I came right back Say what you want Put my hood on my back And I know they sick And I know they mad Cause you see the way it's going now And I'm gonna get it Cause no there's no days off No I'm gonna be chillin' How to get my back right 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 Bueno Y así se ve el carro Lava y todo Ay, espérate Un poquito pa' atrás Bueno mi gente Mírenlo ahí ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Coño Tengo que hacer algo Con el contraste De, qué sé yo De la luz o algo Tengo que aprender De apoyar a esta cámara Ey Soy nuevo con esta cámara Pero Ya ustedes pueden Pueden ver más o menos Cómo está el carro De atrás y de adelante Esto es Como lo dije en el video anterior Yo no sé si fue en el video anterior Si fue en este Pero Así como lo puse Está algo temporal Mi gente Esto es algo de pa' guía El carro ahora Disfrutalo ahí Una o dos semanas Así como tal También que no tiene nada De Campbell Tiene un Campbell Eh Digamos que como Un negativo 6 Pero ya eso Eso lo cogió él Ya me entiendes Ya cuando Te va a juntar Rota abajo En la goma Se va doblando Hacia dentro Poquito a poco Nunca me le tenemos Tampoco Le pegué este sticker De yo hago lo que me da la gana Es rosado No sé cómo se ve Cómo se verá en la cámara Pero es rosado Eh Porque en realidad En realidad Se Se escucha medio Se escucha como medio rebelde Tú decís que no Porque yo hago lo que me da la gana Pero Yo le voy a dar un consejo A todo el mundo Que siempre ve mi video Y que siempre le gusta Lo que yo hago con el carro Si usted está armando Su proyecto Haga lo que le dé la gana No te Con lo que dice El otro No Porque tu carro Se le ve feo esto Que tu carro Le luciría esto mejor No Que a tu carro Le queda esto bien No Haga lo que le dé la gana Porque usted Lo que está haciendo Es Su carro A su manera Por eso que mucha gente Hacen los vehículos Y se parecen a otro Porque se van con las reglas Del otro No Porque a él le va bien Yo voy a hacer como lo hizo Usted no pensando Que el que hizo Ese carro Estaba haciendo Lo que le daba la gana Así que haga lo que le da la gana Con su proyecto Para que le salga A la manera Suya No dice que Oh El carro de fulano Se parece al de fulano No El carro de fulano El carro de fulano Y ya Porque el carro mío Cuando estaba armado antes Yo lo puedo decir A boca llena Que el carro mío Era el único En esa categoría Así como estaba el mío Así que Nada mi gente Un pequeño consejito Para ustedes Que siempre me andan viendo Hagan lo que le dé la gana Con su proyecto Y no solo con su proyecto Mi gente Con toda La cosa Que usted tenga Oye Vítase como le dé la gana Salga para la calle Como le dé la gana Arregla tu cuarto Como le da la gana Trabaja Lo que te da la gana Trabaja Haz lo que tú Te sientas bien Lo que tú te sientas bien Es lo que tú tienes que hacer Porque muchas veces Uno hace la cosa forzado Pensando que uno va a llegar a algo Mi gente Y usted es forzado Haciendo algo No va a llegar a ningún sitio Así que Si tú que me estás viendo Ahora mismo Estás haciendo algo Que tú no te sientes cómodo Busca la manera De sentirte cómodo Con otra cosa O eso que tú estás haciendo Búscale la vuelta Para que te vaya mejor En la vida Porque Uno llegó al mundo Para hacer lo que uno quiere Y lo que uno ama No a lo que uno forzan Así que Ya ustedes saben Aquí básicamente Tenemos el carro Estoy pensando Ponerle un spacer Atrás Y adelante también Porque Oh miren Y también puse esta tablilla así No sé Se ve cool Yo creo que se ve bacano Creo Ahí ustedes me lo ponen En los comentarios Como se ve Pero Estoy pensando Cómo ponerle un spacer Porque Aquí tiene un espacio Como pueden ver Tiene un espacio Ahí bien Bien cosas Como bien No sé Como que no me gusta Ver ese espacio Me gusta Siempre me voy por el fitment Voy a ver si le pongo Por lo menos Porque no tengo Spacer de 2 pulgadas Pero voy a ver Si le pongo Un spacer de pulgada Media que tengo ahí A la 2 como de atrás Pero eso va a ser Para ahorita O mañana O más tarde Adelante le voy a poner Uno de una pulgada Para que se vea Más bacano Como lo hago Un poquito Sobresaliendo Para afuera Porque así Créanme Que se va a ver mejor Cuando ustedes lo vean En el próximo video Que yo le enseño Mira le puse Los spacers Miren como se ve En el antes Y el después Así que Mi gente Oigan Los stickers No se duerman Con los stickers Ya ustedes saben Si ustedes quieren Su sticker La momma Tienen que escribir Por Instagram Voy a estar totalmente Pendiente a mi Instagram Sell y Cash App Un dólar El dólar es solo Para el envío No es que estoy vendiendo Los stickers Se lo tengo que seguir Recordando Para que la gente No crea Que yo estoy tratando De Beneficiarme con nada Ni nada Porque a mi no me gusta La pena Yo no vine para acá Para la pena Yo hice su sticker Para regalarlo gratis Por el apoyo El que sabe Que vive aquí en Filadelfa Que me habito Sabe que yo lo que paro Es regalando el sticker A la gente Siempre la gente Me va pidiendo Los stickers Eso no es Yo no ando vendiendo Nada de eso Yo trato de por lo menos Darle algo De lo que ustedes me dan Porque ustedes lo que me dan Es mucho amor Y yo trato de devolverle Aunque sea con un sticker Para atrás Así que Nada mi gente Quiero escuchar Todos sus comentarios Ahí está el carro Como le dije Esto es temporal Allá arriba En el segundo piso Tenemos aros Tenemos los camber Tenemos un montón de cosas Que se lo vamos a ir poniendo En el camino Mi gente ¿Cuál va a ser el video Siguiente? No sé No sé No sé En verdad Porque Ahora Que lo tumbé el carro No sé si debería Poner el camber De una vez A todo lo que da Como yo lo tenía Y No sé En verdad En verdad No sé Estoy pensando En cuadrar Lo de la pintura Del carro Pero creo que Hago así Por un rato Como por lo menos Dos semanas Y ver Cómo nos sale Todo ¿Me entienden? Así que Básicamente Creo que Creo que de adelante Lo voy a tumbar Un poquito más Que por lo menos Este El fender El guarda lodo Este a la mitad De la goma Alante Le voy a montar Una goma más pequeña Atrás Alante Porque miren Esta que yo tengo Aquí atrás Son Dos quince Cuarenta y cinco Diecisiete Estas son Dos quince Cincuenta No Estas son Dos veinticinco Cincuenta La de adelante Quiero ver si Por lo menos Le meto Una dos quince Cuarenta Alante O O la misma Que tengo atrás Para que adelante Se vea un poquito También Más bajito Eso ayuda mucho Para los que no creen Jeje La goma fina Eso ayuda a pila A un carro a tumbarlo Así que ya ustedes saben Estaba tratando de poner Un sticker al frente Me quedó mal Quedó todo doblado Un banner Del grupo que yo estoy Entonces Y quedó mal Se lo tuve que quitar Pero Puse mi sticker Yo hago lo que me da la gana Porque eso Todo lo que ustedes Todos mis seguidores Tienen que hacer lo que les da la gana Dejen de estar diciendo Lo que dice el primo Lo que dice el amigo No, no, no Háganlo que usted Le salga del corazón Así que nada Mi gente Yo creo que esto fue todo por hoy Yo quiero escuchar Todos sus comentarios Quiero escuchar Todo Quiero escuchar todo Quiero que me digan Que debería de hacer Cuál sería el próximo video Porque Este año Quiero compartir Con ustedes De mi público Y todo el que me dé Una idea De un video bacano Le voy a dar un saludo O sea Va a ser la acción Por ejemplo Si tu comentaste Una idea Que de verdad Me cliquea en la mente Yo voy a decir Bueno El video de hoy Como por ejemplo O fulano El de la idea Del video de hoy Blablabla Fulano de tal De tal sitio Saludos para ti Para tu familia Blablabla Así sucesivamente Ustedes saben que es lo que es Pero Ya lo que Tenía tanto tiempo Vamos a ver Ese carro bajito Que Wow 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 Miren 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 Ay Cha Cha Ay Así que Nada mi gente Like Comenten Suscribanse Activen la campana De las notificaciones Los veo En la próxima